¿Cuál es el alcohol y le pregunta a usted en casa o cualquier tipo de vicio o de adicción hacer que perdamos realmente el amor o el interés en una persona? Muy importante sus opiniones y sobre todo pasaron por alguna situación similar y salieron de ahí. ¿Cómo le hicieron? Compártanos, recuerden que su historia puede ser mi historia y viceversa. Esta historia puede ser la de cualquiera que nos esté viendo, ¿cierto? Hay que unirnos, hay que ayudarnos, hay que escucharnos, hay que hermanarnos, ¿no? ¿Ustedes se llevan bien? Sí. Bien. Hermanas, hermanas, hermanas. Sí. Ok. Hice una pregunta. ¿Ustedes preferirían irle a llorar a tu papá o a su papá a la tumba antes que darle su perdón? Me gustó ese silencio. A mí los silencios me gustan mucho. Cuando medito, cuando estoy en la casa de ustedes, cuando salgo satisfecha de este espacio y de haber cumplido un programa más, una misión más, me encantan esos silencios. Y casi los silencios de ustedes me gustaron tanto como los que suelo vivir todos los días. ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque lo pensaron. Y porque yo creo que nuestros seres queridos, o no queridos, pero que están en nuestra vida, tenemos que aprovecharlos y si tenemos que otorgar un perdón, perdonar. Y seguir con nuestra vida, es parte de la evolución. Si no perdonamos, no avanzamos. Y nos llevamos cosas aquí, nos podemos hasta enfermar, ¿sabían? Sí, sí lo sabíamos. ¿Qué preferirían ustedes? Yo que haga su vida como quiera y yo no lo perdonaría. ¿No? No. ¿Ni perdonar para que él siga su camino? No. Que siga su camino, pero no... Pero no puedes decir, a ver, este, te libero, te perdono, sigue tu camino, yo no sé qué vaya a pasar después. No, no puedo, no me nace, no. Yo tengo mucho resentimiento, mucho coraje, no puedo perdonar. Bueno, hoy por hoy no quieres. No, no quiero. Y tú tampoco. Oye, hija... Les pregunto, porque ya te lo había preguntado, ya te lo había preguntado y déjame hacer mi chamba, que la sé hacer, ¿eh? Por favor, confíe. Confíe, por favor, don Héctor. Al principio del espacio, yo te pedí, te pregunté si nos ibas a permitir ayudarte. ¿Qué dijiste? Que sí. Ok. ¿Nos dejas ayudarte a ti también? Sí. ¿Para trabajar todo eso que traes adentro? Sí. ¿Sí? ¿Qué posibilidades cabrían, porque va incluido en el paquete, digamos, que ustedes puedan trabajar el perdón? Pues va a ser muy difícil. ¿Sí? Sí, muy difícil. Dime, por favor, una sola cosa que valga la pena y no sea difícil. De hecho, yo siempre he pensado que todo lo que vale la pena es complicado. Sí, pues es complicado. ¿Verdad? Sí. ¿Pero no imposible? Pues no, pero pues la verdad ahorita yo estoy muy dolida, muy resentida. Le tengo mucho coraje a él y me va a costar mucho darle mi perdón. ¿De qué te sirve el coraje? Pues de nada, pero pues no me puedo sentir feliz. Te voy a decir para qué te sirve el coraje. Para gastar tu energía. Te puedes hasta vejentar con el coraje. Sí. Enfermar horrible. Horrible. Lo sabes. Sí, lo sabes. Y no te quieres. Pues sí me quiero, pero pues ahorita también lo que estoy viviendo con mi pareja, pues siento que yo me lo busque. También ahí hay que trabajar mucho, ¿eh? Mucho. Sí. Convencerte dónde estás. ¿No, Diana? Sí. ¿Nos vas a dejar ayudarte? Sí, pero yo no lo voy a perdonar. ¿Ahorita? No, aún así no lo voy a perdonar. ¿Cómo lo sabes? No. ¿Has ido a terapia? No, pero no, no lo voy a perdonar. Es lo que crees. No, porque él piensa que con un solo perdón va a solucionar todo y no, no es verdad. No, él no creo que vaya por ahí. Es simplemente, creo yo, Román, liberarlo, ¿no? Lo que pasa es que yo solamente pongo como una paradoja o un ejemplo. Es una herida infectada en este momento. ¿Y qué hace un médico cuando hay una herida infectada? Limpia y limpia y limpia y es lo que ellas tienen que hacer, desahogarlo. El resentimiento vive porque aún no se expresa. Claro. Y entonces cuando ellas hablan, se interrumpe. Y lo primero que tenemos que hacer es guardar silencio, porque ahora es el tiempo de sanar y de limpiar y de pronto vuelve a salir pus, ve el médico y vuelve a limpiar. Entonces ellas tienen que desahogar. Evidentemente el resentimiento ciega. Claro. No permite que veamos soluciones. Y muy probablemente está bien que ahorita digan, no quiero perdonar. Y está bien, llegará su momento cuando les permita desahogarse por completo. Mientras no permita que se desahoguen, jamás va a llegar ese perdón. Así es que de pronto tenemos que sentarnos, asumir nuestra responsabilidad con una escucha activa, es decir, sin interrupciones. Y después vendrá la conciencia. El dolor opaca la conciencia. Gracias, Román. Tristemente, y yo sabía desde un principio que esto podía ocurrir, no se va a ir usted abrazando a sus hijas hoy. Hoy no. Pero hay un proceso que se tiene que vivir y yo creo que dimos un gran paso. El primero, que hayan confiado y venido a este foro. Se los agradezco de corazón, en verdad. Gracias a ustedes por la oportunidad. Es un gran logro para mí y creo que para todos. Lo segundo es acompañarlas en el proceso para que reciban terapia adecuada y logren entender tantas cosas que ahorita quizá no logran ni siquiera ver. ¿Les parece? Sí. Y después seguiremos hablando. ¿Les parece el trato? Sí. Respetamos, obviamente, su decisión, pero sí quiero que tengamos este trato. ¿Sí? Sí. ¿Me saludan a su mami? Sí. Muchísimo. Don Héctor, nos estamos viendo. Aprende a escuchar. Sí. Aprenda a escuchar y sobre todo a entender que no siempre puede uno salirse con la suya. Aprenda de los procesos. Gracias, Román. Regreso. Bueno, me voy. ¿Cuál regreso? Ya es el último bloque. Yo solamente quiero desearles que todo lo bueno te siga, que te abrace y que permanezca contigo. Esta historia va a continuar, se lo prometo. Muchas gracias. ¿Te queda? Gracias. Gracias.